Vamos a jugar a Superautopets otra vez. Pero bueno, he pensado que ahora en diciembre, aunque técnicamente estamos a 30 de noviembre todavía, pero da igual. Es muy probable que no vaya a hacer ningún juego así con historia ni nada por el estilo. Tenía pensado empezar DJEA 2, pero posiblemente lo hagamos a partir de enero cuando podamos hacer un audio de live stream más o menos estables. Porque lo que es en diciembre, para empezar mañana no va a haber live stream. Y luego, no lo sé. Pasado mañana puede. Quién sabe, pero vamos, que al principio de diciembre no pasaría demasiado, pero luego cuando ya te metes un poco más en navidades y todo el rollo, está la cosa un poco regular. Luego si queréis me recomendáis algún juego que jugar en estos días. Seguiré con Pokémon Iberia en la otra parte de los live streams, pero en la primera mitad vamos a hacer cosas un poco así aleatorias. ¿Y hoy? ¿Superautopets? ¿Cómo no? Vamos para allá. Sigo sin haberme comprado el pack de pavo este. No sé por qué. Ah, no. Si se puede ver las mascotas que vienen. ¿Cuánto cuesta? Creo que eran 5 pavos. A lo mejor lo acabo haciendo, pero por ahora todavía no me he cansado de jugar free to play. Así que vamos para allá. Y no entiendo cómo es posible que no... Tengo solamente 800 puntos. Juraría que tenía más. Juego este juego en el móvil también de vez en cuando. Muy de vez en cuando. Y yo juraría que... Tienen distinta cantidad de puntos. Suponía que he usado la misma cuenta con ambas. ¿Eh? Ojo, estaba ahorrando para comprar un fondo de pantalla de esos. Bueno, un fondo de estos. Y la verdad es que... No me importaría este. Pero la cueva de lava es el que buscaba. Ah, son solo mil puntos. A lo mejor si se comparten los puntos pensaba que tenía más. Yo qué sé. Vamos a... A empezar. Y ya está. Sombreros por ahora con el que tengo me va bien. Y... Esta es la peor tienda que me podías haber dado a lo mejor para empezar. Un pez. Sí. Dos mosquitos. Ok. Vamos para allá. Los... Nastico Canbers. En principio... Como ya digo... Bueno, intentaré medio... Creo que ya... Ya medio expliqué cómo funcionaba un poco el juego. No quiero repetirme muchísimo. Si compras un caballo pierdes la primera partida. Eso es... Así es como funciona. Básicamente esto. Y eso es bueno para mí. Más mosquitos es más mejor. Pero te voy a decir una cosa. No me importaría... Te bufarás al pez o al mosquito. Una de las dos. Mosquito. Me vale. Cuanta más vida más adelante. Por favor. No quiero fusionar. Fuera. Cambia. Cambia. Échate para atrás. Gracias. Y así está mejor la cosa. Más mosquitos. Interesante. Podríamos hacer... Con esto hago un mosquito de nivel 2. Me faltaría un mosquito más. Aparte del que tengo ya en la tienda. Para hacer un mosquito de nivel 3. Y quiero hacerlo, ya digo, cuando pase de ronda. Porque a partir de la ronda 3. Cada ronda impar básicamente. Mejora la tienda. Y si además fusiono. Me llevo una mascota del nivel superior todavía. Y eso es lo que me gustaría hacer. Pero bueno. Vamos a ello. Y los mosquitos campean gente al azar. O sea que eso es bueno. Por eso los tengo separados. Aparte de porque no quiero fusionar hasta la ronda siguiente. Pero lo que quiero decir es que si tenéis alguna idea de algún juego o algo así. ¿Ves? Él también tiene mosquitos. Pero yo también tengo mosquitos. Si tenéis alguna idea de alguna cosa que pudiéramos hacer estos días. Pero había pensado a lo mejor algún sitio. Algún juego de construcción de ciudades o alguna cosa por el estilo. Le he echado un vistazo a algo inmedieval. Así que a lo mejor ese podría ser interesante. Tenemos dodo de nivel 2. Tenemos mosquito. Que me da un conejo. Me gustaría aprovechar la mascota de nivel 3 que me ofrecen. Ya que la estoy consiguiendo antes de tiempo. Mira ahora hay un contador de las vidas que vas a perder aquí arriba. Eso está bien. Aunque el juego sigue sin estar traducido. No sé por qué. ¿Qué haría el zorro? A ver en principio te he comprado simplemente por abufarme. Pero no tengo por qué mantenerte aquí. El dodo podría ser una buena cosa. Porque da ataque al compañero. El dodo ahora mismo está cheto. Y lo van a nerfear. Porque está muy cheto. Hay una combinación dodo-gallina que está muy cheta. En free to play. No tengo por qué comprar este mosquito ahora. No tengo por qué comprar este mosquito ahora. A quien le das de comer. Uno de vida extra por cada comida que le das. Al dodo le van a nerfear. Y en lugar de darle el mismo ataque que tiene él al de compañero de adelante. Le va a dar la mitad del ataque. Lo cual está bien. Y si quieres que dé el ataque que tienes. Porque ahora mismo el dodo da el ataque que tienes al compañero de adelante. Y cuando lo subes a nivel 2 da el doble. Y el triple cuando lo subes a nivel 3. Lo cual es una burrada. Sobre todo porque adelante pones una gallina que cuando muere suelta más. Suelta pollicos con el mismo ataque que él. Entonces si tienes un dodo detrás que le buffa. Son básicamente 3 animales con 50 de ataque. Básicamente. Súper temprano. Y ahora mismo eso está cheto y lo van a nerfear. Pero todavía no lo han nerfeado. Y he esperado que lo hubieran nerfeado ya. Lo que quiero decir con todo esto es que... Quería comprarte ahí. Quería venderte. Pero bueno, da igual. Porque quería comprarte de todas formas. Comprar un conejo. Ahora me gustaría campear todo lo posible. ¿Es posible que este pez lo mande a la porra? ¿Podría ser? ¿Es eso lo que va a ocurrir? Puede. Ahora. Podría hacer dos cosas. Voy a mejorar mi mosquito. Voy a poner aquí al... Al pavo. Y ahora mismo no tengo a nadie que se beneficie de esto. Pero lo voy a congelar. La píldora solamente cuesta uno de oro. Y yo pensaba que costaba tres todo este tiempo. Pero con esto puedes matar a un aliado y que su efecto de al morir ocurra. Y hay algunos animales que me vendría bien que eso ocurriera. Pero estamos en camino a un mosquito de nivel 3. Y a lo mejor luego pongo al dodo detrás del mosquito. O sea, adelante. Sí, eso. Ya veremos. Pero ahora tendría que intentar darle de comer a la gente y no le esté dando de comer. O sea que el conejo ahora mismo tampoco está haciendo nada. Igualmente tengo un mosquito que es 6-6 que no está mal. Y dos campeos. Aunque sí, no podemos haberle tirado a nadie mejor. Bueno, empatamos. No pasa nada. No pasa nada. Estamos transicionando. Perro no es mala idea. Perro es bueno. Y perro y además el langostino este son buenos para hacer una build de transición. O sea, de compra-venta, que lo llamo. Que vendes un animal. Esto le da uno de vida a alguien. Compras un animal. O sea, tienes que dejar un hueco libre para compra-venta. Compras un animal. Pues entonces el perro sube de nivel y todo eso. Es el turno 4. Me lo podían haber dado en el turno 3. Pero no es tarde para un perro. Podría pasar a perro. Porque esta combinación, no sé yo, si va a ser la clave de la victoria. Lo que sí va a ser la clave de la victoria va a ser hacer así. Para empezar. Ballena, no. ¿Por qué? Lo tenía que haber hecho en el turno siguiente. ¡Ah! Turnos impares. Impares. Podría haber conseguido una mascota de nivel 5. Tontolaba. Porras. De todas formas, vosotros dos os vais a la porra. Seguramente deje el conejo. Vamos a meter a, en este orden, primero perro. Luego el langostino este, la gamba, para que se mejore el perro. Y luego... ¿Dónde te pongo? No tienes... No tienes... O sea, ¿te puedo poner delante? Porque no quiero que te comas a nadie. Porque el mosquito actúa antes que la ballena. Igualmente. No quiero porque lo vas a sacar de nivel 3, tú delante. Puede que hubiera tirado la... No, no puede tirar la piedra. La piedra es solamente el principio del combate. No cuando muere... No cuando aparece. Es nada. Fin. Se acabó. La carne este tampoco sería una super mala idea. Porque te da 5 de ataque. La píldora está claro que no la necesito ahora mismo. Es tontería tenerla congelada. No tengo ninguna hormiga que matar. Ni ningún flamenco que matar. Que se benefician de que los mates. O esa tortuga me hubiera gustado también. Poderla matar directamente. ¿Cuánto quita mi mosquito ahora mismo? 3 de daño al principio del combate con la piedra. Tampoco es mucho. Pero bueno, está mamadísima. Así que tampoco pasa demasiado. Luchamos contra un caballo. Victoria gratis. Buen trabajo. Gracias. Los caballos creo que los iban a bufar. Porque ahora mismo no. Rinden. Tú. Fuera. Tenemos que dejar un hueco para... Libre para que ocurra esto. De todas formas, no sé si... Si voy a ir a compraventa, no voy a ir a comida. Por lo tanto, no sé si el conejo va a estar haciendo aquí nada. Y si no está haciendo aquí nada, ¿podríamos meter un dodo en su lugar? Sí. Lo malo del perro es que se cheta aleatoriamente o vida o ataque. Y puede que se chete todo a vida o todo ataque. Y realmente tampoco te sirva de demasiado. Tú eres dinero. Me gusta el dinero. Vamos a hacer una cosa. Realmente quiero comprar y vender. O sea que tú te compro, te vendo y tengo para hacer dos cosas. Quiero este cisne, porque el cisne me da oro. Y le voy a meter más ataque a mi... A mi mosquito, por el momento. Y así nos quedamos. Ahora lo que pasa es que tendría que subir al dodo para que esto sirviera de algo. El cisne de todas formas lo voy a vender eventualmente. Pero así en la tienda siguiente pues tengo uno más de oro para trabajar. Esa jirafa me gustaría más que el dodo posiblemente. Para chetar al perro más rápido todavía. Para que escale más pronto. U otro perro. Por cierto, hay que hacer una cosa siempre. Vender. Comprar. Para que se chete. Y luego fusionar, porque si no, no se cheta. Y eso a veces se me olvida hacerlo. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora realmente no quiero nada. Pero no... Este hueco es un hueco libre. Lo único que queremos... Es comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Pero algún animal repetido pues tampoco te iba a decir yo que no, ¿sabes? Y me quedo con ese pez por el momento y tiro un par de veces a ver si me sale algo interesante por aquí. ¿Canguro detrás de perro ahora que tiene bastante vida podría ser una cosa que pudiéramos hacer? O me... El buey si tuviéramos a alguien que pudiera morir varias veces, o sea que reviva y muera, reviva y muera y cosas así. Entonces sí, pero si no, no. No, realmente no quiero nada de esto. Flamenco. Voy a congelar uno porque a lo mejor lo mato, porque el flamenco más una pastilla puede venir bien. Y esto es bueno para comprar. Un cerdo sería bueno para comprar y vender también. Ya veremos. Gente que se beneficie de que lo compres o que lo vendas, mejor. Y la foca esa lo que hace es que cuando lo compras cheta a un aliado. Este tiene una idea similar a lo que estaba pensando yo. Además este es un hueco de compra-venta, este cerdo va a ser vendido en el turno siguiente. Por el enemigo que me va a matar, pero bueno, bien por ti. Él se quedó con el conejo y ha ido a comida a lo mejor, pero no puedes ir a comida y a compra-venta a la vez. Este es el pollo este que digo yo que está cheto delante de un dodo, pero para eso tienes que chetarle también. Y ahora mismo no vamos a poder chetarlo. Cómprame. Véndeme. Vamos a rerolear a ver si me dan, aunque esta pela no es mala. ¡Oh, pingüino! Pingüino podría ser mejor que el dodo, seguramente. Sobre todo porque el dodo no lo estoy subiendo de nivel, así que directamente. Ahora lo único que tengo es subir al perro a nivel... Al siguiente nivel. El pingüino a la gente que tenga nivel 2 o nivel 3 les da 1 más 1 de vida, más 1 de ataque cada turno. Así que vamos a chetar un poco más al mosquito. Y sabes qué... En principio no sé por qué he puesto la gamba antes del perro todo este tiempo, pero bueno. Cuando esto muere, va a dar uno de vida a cada uno de ellos, luego te mataré, así que no pasa nada. Otra gamba... Otra gamba... La gamba la verdad es que tampoco escala muchísimo bien. Puede que acabe vendiéndola, así que ni siquiera voy a dejar esta congelada. Quiero otro perro. Necesito... Aunque también te voy a decir, el pingüino va a hacer que sí que pueda escalar. Me lo quedo por ahora. Pero tendríamos que haber empezado a escalar ya. Y estamos escalando un poquito lento. Aunque este equipo no me da miedo en principio. Tiene invocaciones, pero tampoco gran cosa con ellas. No las buffa ni nada. Lo único que este va a escalar, porque tiene un mono. Ojalá tuviera yo un mono. Un delicioso y nutritivo mono. ¿Sabes qué? ¿Me gana? Pensaba que aguantábamos más. Estoy a un toque de vida. Ahora tengo un mono. Necesito una píldora para que esto sea ideal. Gracias. No compres al mono todavía. Estamos buscando hacer posible otra gamba u otro perro. O un chocolate. Pero no sé yo si voy a poder. Ay, hipopótamo, qué bueno eres. Y qué tarde me sales siempre, macho. Mono, chetemos al mosquito. Ahora mismo dos personas chetan al mosquito. Tendremos que ir a base de mosquito. Pero necesito estos niveles dos para que no se chete solo el mosquito. Y no sé si voy a llegar a tiempo. 18-15 no es tanto, tanto, tanto. Tienen un 15-15 detrás. No, que el mosquito pega bien ahora. Vale, no. Esta está ganada. ¡No! Quito muy poco. Tengo mucha vida con mi perro, pero poco ataque. No mato a nadie. Digo, no, mato al cachorro. Nah, qué coño voy a matar al cachorro. No se ha visto. Esta era de prueba. Oh, esta tienda para empezar es mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Eh, cómprame primero al pez. Chetame al pez. Y cómprame una hormiga delante. Esto es básicamente ideal. Esto me sirve. Esto me sirve. Vamos para allá. Eh, la primera era de prueba. La primera era de prueba. Esta, sin embargo, sí va a ser la buena. Esta deberíamos ganar el primer combate. Fácil. Salvo a lo mejor por ese mosquito. Pero me cheta al pez, que es lo que quería. Así que... Ah, el pato lo que hace es que cuando lo vendes, cheta la tienda. Y me gustaría chetar peces. Por lo tanto... ¿Sabes qué? No está tan mal esto. Porque si vendo al pato se convierten en 3-3. Tengo 2-3-4. Y tengo posibilidades de... O 3-3 peces para subir la tienda en el siguiente... En la siguiente partida. O... O conseguir 3-3 o conseguir 3-3 peces para que mejore la tienda en la siguiente... En el siguiente nivel. Por ahora nada más. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta es la buena. La verdad es que el sombrero del mafio se le queda bien al pato. Mejorame al pez. Me vale también. No pasa nada. Ahora no hemos perdido vidas. No era esto lo que necesitaba. No te voy a mentir. ¿Más dinero? ¿Puede que esto me sirva? Vale. Menos mal. Peces... ¿Por qué me das la ballena? La ballena es lo peor que me puedes dar. Copón. Aunque, ¿sabes qué? Ballena detrás de hormiga no pasa nada. Porque te comes a la hormiga. La hormiga bufa a alguien. A ser posible al pez. Luego vuelve a salir. Vuelve a bufar. No. Es lo peor del mundo. Cerdos. Este cerdo de todas formas todavía está bufado del otro pato. Me lo voy a quedar. Más peces. Perro. Es el turno 3. Es el primer turno donde puede salir perro. Aún podemos saber si podemos aprovechar al perro. Congélame toda la tienda. Me gusta todo. No, no había visto el fondo de desierto. Ah, es de pago, eh. No es ideal sacar a gente pequeña contra un pavo real. Porque se bufa infinito. Aún así empatamos. Vale. ¿Qué haría el zorro? El zorro lo que haría es... Mandarte a la mierda, porque honestamente no me gustas, ballena. Chétame a alguien bueno. Gracias. Es lo que estaba buscando. Ahora, perréame. Cómprame otro pez. Fusioname al pez. Compra otro cerdo. Ni siquiera lo fusiones al cerdo. Y vamos así. Por ahora. Otro cisnes más dinero. Y tú... No creo. ¿Podrías servirme? Y tú definitivamente puedes servirme, vale. Al final no estoy poniéndole... Quiero ponerle la miel al que está en última posición, por si acaso cuela. Y la carne tampoco sería una mala idea. Ahora mismo no tengo que sacrificar a nadie, entonces no sé por qué he congelado a ese... A ese flamenco, la verdad. Me gusta congelar toda la tienda. Este tiene algo parecido a mí. De hecho, me gana. Vale, vamos a ver. Tú, mejora. Tú, ponte miel. Que lo tenía que haber hecho ya antes. Tú, no. Es tontería. Este cerdo realmente no vale para nada. Y necesito comprar y vender, así que... Ponme esto así. Gracias. Y mejora un poco al perro, pero mi perro está subiendo un poquito lento. Ahora me das píldora. ¡Ajo! También me hubiera gustado la otra partida. Podemos hacer compra-venta otra vez con la gamba, pero me parece a mí que realmente no funcionó muchísimo, ¿sabes? Me gustaría que me dieran otras cosas. Un pez ahora mismo, lo que estoy buscando. La píldora podría congelarla por si sale otro que pueda asesinar así tranquilamente. Ok, este no debería dar mucho miedo. Ese perro ahí atrás... Joder, tío. Te salen animales cojonudos con la... La tortuga. Con la invocación. No, vale. Con eso seguramente pierda por la puñetera invocación. Nada, ya está. Esa armadura de melón es demasiado buena. Vamos a ver. Este cerdo aquí no está haciendo nada. No realmente. ¿Podemos utilizar un pez globo para algo? Hay que comprar y vender a casco, porro. Te tengo que vender. Cómprame. Véndeme. Cómprame. Rolea esto un segundo por si acaso sale algo bueno que me gustaría tener. Podría ser el momento del cangrejo. ¿Podría ser el momento del cangrejo? Véndeme. Cómprame. Mata la hormiga. Bufa me vale. ¿Puedo hacer el cangrejo detrás? ¿Puedo hacer el cangrejo detrás? ¿Puedo hacer dos rerolls más? ¿Dodo? 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 No, si no he podido bufar la tienda. Jirafa. La jirafa fusionará estos dos y la meteré ahí atrás. Perfecto. Por ahora me quedo así. El cangrejo lo dejo ahí porque me da un oro y quieras que no, me da más posibilidades para comprar vender si voy a ir a perro. Aún así estoy perdiendo todas, todas, todas. El murciélago que no lo he visto todavía hace debilidad, que te quita lo que tengas equipado y además hace que creo que te quitan cinco más de daño cada ataque. La estamos liando parda, la estamos liando parda. En esto que acabo de hacer no me deja hueco para luego hacer compraventa, entonces tenía en lugar que fusionar tenía que haber vendido. Los, los cisnes creo que han, han, han hecho todo lo que tenían que hacer. Mala idea. Pero lo haré en el siguiente turno. Ea. Lo malo es que le he puesto la miel, que la voy a desperdiciar, pero bueno, tampoco la he llegado a usar mucho. La compré demasiado tarde, no me la, no tenía dinero para comprarla antes. Cada vez voy a peor macho, tío, ¿por qué a la gente le dan estas mascotas tan buenas? A mí me dan putas mierdas. Como pregunta, vamos. Menos mal que tengo al pez bufado. No, aún así, no va a ser suficiente. No es suficiente. Dos trofeos solamente. Cada vez peor. Literalmente voy hacia atrás. No me des dos cerdos, tío. Vesta la mierda. ¿Hemos perdido? Antes de empezar hemos perdido ya. Vamos corriendo hacia nuestra derrota. A lo mejor un cerdo hubiera sido mejor que el caballo. El caballo es... ¡Mira qué cabrón! ¿Cómo se te da tanta folla? Esto es buenísimo porque luego los vendes y tu tienda se vuelve Jesucristo. Vale que el primer combate lo pierdes, porque los patos no hacen una puta mierda. Pero el segundo combate lo vas a ganar. O el tercero, si consigues más patos aún. Más peces, siempre es más mejor. Tú, fuera de aquí, no quiero ni verte. ¿Qué? ¿Un pato para el futuro? Sí. Tampoco me están dando... No me gusta. Realmente no sé si voy a ir a mosquitos, ¿sabes? Así que no lo voy a ni congelar. A ver qué mascotas de nivel 2 me dan. Para que el pato tenga un poco más de efectividad al ser vendido. Lo bueno de tener el caballo es que la gente que compraba, pues sí se mejoraba un poquito de ataque al empezar. Pero vamos, que nada más. Lo hemos perdido. Pero con un poco de suerte, la siguiente... Solamente pierdo uno de vida aquí, o sea que no es el fin del mundo. Ahora es cuando... Me tienes que dar un pez. Esto no son peces. Esto no son peces. Que lo sepas que no son peces. Me ha chetado gente buena. Dame un pez, por favor. Dame un pez. Mosquito. Recemos a ver si cuela. Pez o mosquito. Cago en tu padre. No quiero nada de eso. La verdad. Chetame al pez. A ver si sobrevivimos esta partida. El pastelito es un buffo temporal de 3-3. Pero en la siguiente partida no tienes el buffo. O sea, que te sirve para salir del paso en esa ocasión y ya nada más. Las estadísticas temporales realmente no sirven para nada. Lo único que va a ver si sobrevivimos una partida más. Sin perder demasiada vida. Me cago en la Renfe. Hubiera sido una victoria a no ser porque tengo dos patos con uno de ataque y nada más. Pero da igual. No perdemos vida de todas formas. No. Esto así no funciona. Cangrejo no me merece la pena que se bufe. Necesito que se bufe otro. Estoy siendo demasiado exquisito y ahora por eso nada más que voy a liar la parda. ¿Sabes qué? Ya me he comprometido. Vamos de perdidos al río. Este pez se va a quedar en nuestro equipo posiblemente. Por favor. Mosquito. Podemos hacer mosquitos. Lo que pasa es que voy a invocar una mascota del siguiente nivel y ahora mismo no me vale para nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces te congelo. Te cheto a ti ligeramente cinco de ataque. Pero con cinco de vida tampoco vas a sobrevivir muchísimo en la ronda cuatro. Pero en la siguiente podemos hacer mosquito de nivel dos, invocar otra mascota mejor, vender a todos mis patos que esa mascota de nivel cinco se chete un poco y a ver si con un poco de suerte me sale algo bueno. Pero estamos jugando a la larga con los patos. Ah, no soy el único que hace lo de los patos. Lo de los patos lo hace tope rockiski. Y mira, ya tiene... Macho, ¿cómo conseguís chetar al puto dodo? Nunca consigo chetar al dodo. Esta era perdida, como ya dije. Pero bueno, nos quedan tres vidas. Ok. Esto es bueno. Pero podría ser mejor. Pingüino. ¿Eh? Pues sí, vamos a hacer la transición. Pingüino buey. No veo por qué no. Lo que pasa es que el buey evidentemente ahora mismo no va a poder subir de nivel. Pero este buey tiene siete y cuatro para empezar. No está mal. Cuando el compañero de delante se desmaya, gana armadura y todo eso, el pingüino cheta a la gente que tenga nivel dos o más. O sea, que siempre me gusta un pingüino. Cuando dije majotas de nivel cinco, quería decir nivel cuatro, pero no sé contar. ¿Qué haría el zorro? Podemos... ¡Hostias! Podría suicidar a alguien delante suyo, ¿sabes? Con una píldora. Y que tenga ya armadura de melón para empezar. Congélame. Pero por ahora ponte. Ponte a ti. Me gustaría vender a esto, pero no me va a dar la tienda. O sea, que... Congélame. ¿Tenemos alguna otra opción mejor? ¿No? Sí, puedo suicidar y cambiarlo por otro y ya está. ¿Sabes qué? Cuando suicidas a un grillo, te saca un grillo más pequeño que tiene uno de ataque y uno de vida. Pero puede venderse por uno de oro de nuevo. La píldora cuesta uno de oro, sí, ya lo sé. Pero no tenía este otro grillo para poder hacer lo mismo que voy a hacer. La voy a matar con una píldora en el siguiente turno. Va a salir otro grillo. Voy a matar a ese grillo. Aunque sabes que este sería mejor matarlo. Tiene mis estadísticas. Voy a matar a ese grillo. Me va a dar dos de ataque y una armadura gratis, básicamente. Lo vendo. Recupero mi uno de oro y compro otro grillo. Y ya está. Aquí no ha pasado nada, ¿sabes? El grillo es bueno porque tiene que morir dos veces y este se está dos veces. Así que esto podría tener posibilidades de ser algo. Ahora, si subimos a este pez, que nuestro pingüino empiece a chetarlo, estaríamos bastante mejor. Y la gente, sin embargo, tiene tortugas que dan armadura gratis y putos monos que chetan al primero. ¿Por qué yo no tengo esas cosas nunca? Y a base de invocaciones me mata. ¡Ea! Yo no digo que sea una conspiración, pero el juego me odia. Menos mal. ¡Oh! Ese mono, ¿sabes qué? Nada. El caso es que siempre llegamos tarde a las cosas, pero no me parece mal. Mátame. Consigue armadura gratis. Véndeme. Esa píldora ha sido gratis. Ahora. Me seguiría gustando tener algo que muera dos veces delante del buey. Pero no puedo... Si quiero chetar a alguien, en este caso al pez, porque le va a chetar dos veces... No puedo prescindir de nadie. No puedo prescindir de nadie. Me gustaría hacerlo del grillo, pero... Cuando... Ahora mismo es un 1-2. No voy a sacar un 1-2. De todas formas, voy a conseguir un bufo. Dame de comer. Y a tomar por saco, ¿sabes? Si sale algo mejor. Esto lo necesito, por cierto. Ya veremos. También podríamos poner una jirafa. ¿Y chetar al buey? Interrogación. También podría ponerle miel. Una abeja, efectivamente, al mosquito. Pero estaba pensando en ponerle... En ponerle el ajo. Que el ajo es buena defensa y todo eso. ¿Podría ponerle el ajo al pez? Y si me sale una miel, ponerle la miel y así conseguir el mismo efecto. Ahora, la pregunta es... ¿Y si pongo una jirafa detrás del... Del buey que pasa? ¿Y si chetar a todo el mundo? Pero tener a tres atrás que no hacen ni el huevo... No es el momento de la jirafa, me parece. No vamos a ir a jirafa. Ahora mismo estamos chetando bien a la gente. Pero una abeja... Va a ser una cosa que voy a tener que hacer, sí. ¿Cuánto tiempo hace que no me sale la tortuga? ¿Por qué me odia la tortuga? Pero ahora la combinación esta, la verdad, es que está bien. Sobre todo cuanto más se va chetando el buey. Ok, no veo por qué no. Gracias. No invocamos a nada realmente. Vamos a cambiar... Bueno, voy a rolear una vez. Aquí está esa miel. La verdad es que esa miel me viene muy bien. Así que toma la miel, por favor. Y ahora mismo también tiene nivel 2. También el pingüino le empieza a chetar. O sea que eso es cojonudísimo. Luego le pongo armadura a mi pez. Que aguante un poquito más. Y ya está. Hemos ganado. Esta sí que es un buen equipo. No como al principio. Ni en las otras dos partidas. Eran de prueba. Ahí tiene otro buey. Pero le he puesto al buey una armadura de ajo que no tiene ningún sentido. Porque la va a cambiar por una de melón ahora. Yo la verdad es que todas las veces que he ganado, no te voy a mentir. Excepto una, tenía pingüino. No sé por qué. Siempre voy a mejorar a la gente a nivel 2. Y el pingüino me resulta súper válido. Cámbiame por esto. No, ahora mismo, si es que ahora mismo estamos chetando. Tenemos 3 DPS y 2 que bufan. Si es que no puede ser mejor. Está todo como lo queremos. Dame más, chetame al pez. Tenemos que chetar a ese pez. Y con 3 de oro más, pues otra peja aquí atrás. ¿Por qué no? Podría haber hecho 3 roll a ver si me salen gente repetida para subir más de nivel y todo eso. Pero bueno, por ahora estamos escalando. Lo importante es empezar a escalar pronto. Uy, este va con perro... Uy, perro güey dodo. O se quita un huevo. Pero aún así, como no tiene mucha vida, porque el dodo solamente da ataque, no da vida. Tampoco es tan 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 a riesgo. Tampoco da tanto miedo ver a un tío con 30 y pico de ataque y 40 de ataque si realmente tiene 10 de vida. Y va a morir de una hostia. Te mata uno, sí, pero muere él también. Empezamos a tener chocolate. Chocolate es bueno porque es nivel. ¿Quién queremos que suba de nivel? La verdad es que si subimos al pingüino de nivel, mejora más a la gente que tenga 2 de experiencia. Así que... Podría haberlo congelado y a ver si me salía un repetido yo también y así asegurar una subida de nivel. Pero que le den. Vamos a escalar. Queremos escalar. Solo quiero escalar. Ahora sales, tortuga, ¿sabes? Que tienes nivel 3. No tienes nivel 6. No sé a dónde vas. ¿Ensalada? ¿Dos mascotas? Mejor que no comprar nada. Si es que la verdad no dependamos de la suerte. Cheta a quien sea. Me da igual. Todos tienen su utilidad. Ahora necesitamos otro pingüino u otro chocolate. No, si el pez muere de una, por lo tanto no me va a atacar. Perfecto. No, muere por la puta armadura de ajo. Bueno, da igual. Mi mono no importa. Perfecto. Ha colocado a la gente de una forma un poco rara. Hostias, el chili es muy bueno. El chili lo que hace es que cuando atacas le quitas 5 de vida a la persona de atrás. La carne del principio, que te dan en nivel 1 o nivel 2, quitas 5 de vida más al que estás atacando. Pero atacar al que está detrás está muy cheto. Porque hay gente que pone... Como normalmente pones a la unidad más tocha delante, ¿Vale? A la unidad más cheta al principio del nivel. La gente suele poner escorpión en la primera posición enemiga. Pero la gente se lo empieza a esperar y entonces a la primera posición le ponen armadura de melón, que contrarresta al escorpión. Entonces la gente ha empezado a mover al escorpión a la segunda o tercera posición. Pero si tienes un chili, matas al que está en la segunda posición. A veces funciona. Y lo voy a hacer, y te digo más. El pingüino también, ¿por qué no? Empecemos a hacer daño aleatorio por ahí. Eso me parece muy bueno. No estoy ahorrando para ver si me salen mascotas repetidas. Esto sería bueno si realmente fuera a cambiar mi configuración, pero no lo voy a hacer. ¿Es el momento de llegar a nivel 2 o darle de comida de forma aleatoria? Dame comida a los tres mejores. Perfecto. Si subiéramos, claro, si subiéramos a nivel al mono también se bufaría por el pingüino. Eso es verdad. ¡Oh, Dios! Es igual que yo. Tiene el mismo equipo que yo prácticamente. Menos mal que el chili este lo teníamos. Pero estábamos ahí. Tenía la misma idea de equipo. No me das lo que yo quiero. ¿Otro pez? Que suba a nivel 3 la verdad es que es tontería. Si lo subiéramos a nivel 3 daríamos 2 y 2 a todos los aliados. Pero me merece más la pena subir a cualquiera de estos dos antes, la verdad. El tigre hace que el que esté delante suyo haga su habilidad dos veces en combate. Lo podríamos poner detrás de este. No merece la pena. Esto detrás de un dodo es cojonudo. Pero ahora mismo en lo que tenemos no. Todos tienen alguna comida distinta. No me merece la pena comprar nada de esto. La vaca. Si tuviera un hueco, dos leches de 2 y 2 está muy bien. ¿Por qué no me das a mis animales? Que los suba de nivel no es momento para la mosca. Aunque la verdad, con el buey podría venir bien. Pero queremos seguir escalando. Tenemos que seguir escalando. Aquí no me van a dar lo que yo quiero. Así que ya he rolleado todo lo que tenía que rollear. Mejoremos a los que podamos. Y si el juego no quiere darme un pingüino ni un mono, pues nada. Ni chocolate, que hace tiempo que no lo vemos, pues nada. También hay que tener algo de suerte. Pero bueno, el pez tiene 30-28. No está mal, no está mal. Pero aquí va a empezar a venir gente más cheta todavía que lo que tenemos. Véase. Gracias a Dios, la armadura de melón me salva la puñetera vida. Gracias a la armadura de melón, ¿todo? Ahora sí estamos hablando. Siete victorias. Y aún nos quedan dos de vida. No. Esto no es parte del trato. Esto podría serlo. La pizza la verdad es que no está mal. Pero quiero chocolate. Necesitamos un chocolate. U otra mascota de las que tenemos. ¿Escorpión? En esta ocasión no. Suelo coger escorpión, pero esta vez no. Esta vez tenemos tecnología anti-escorpión posiblemente. Aunque si tuviera un melón a lo mejor se lo pongo al pez para de verdad tener tecnología anti-escorpión. Pero esto si lo tiene en la segunda posición le jodo vivo. Aquí tenemos al pingüino. Ahora le damos... 2 y 2 en lugar de 1 en 1. Básicamente es un triple mono. Aún así quiero mejorar al mono para poder mejorar al mono. Está con 3-3 el pobre. Puede que incluso lo llegue a vender y poner algo detrás. El leopardo le hace 50% de daño a un enemigo aleatorio. Entonces nada. Pensaba que era el que tenía más ataque. No, es muy tarde para el escorpión. Nunca es tarde para un escorpión realmente. Un escorpión mata a un enemigo siempre. Lo que pasa es que claro. No sobrevive y si tienes melón no lo matas. Entonces no haces nada. ¿Alguna vez quiero hacer escorpión delante y bufarle de vida? ¿Para que ataque varias veces? ¿Podría funcionar? Claro que a las alturas que te sale un escorpión... De todas formas casi todo el mundo muere de una o dos hostias. O sea que... El escorpión tampoco va a sobrevivir. Así que no creo que valga para nada. De todas maneras. ¡Uuuh! Esta armadura de melón... Es tentadora. Es muy tentadora. Estaba dejándome el dinero justo para ver a ver si me salió otra cosa antes que comprar al pez. Porque al pez ya estaba bastante subido. Tampoco que consiga el nivel 3. Tampoco es tan 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 primordial. Así que lo mejor es congelar y comprar todo ya al final. Ver a ver qué opciones tienes. Pero bueno. Vamos a ver. Que sea lo que Dios quiera. No tiene escorpión. ¡Hostia! ¡Qué ratos! ¡Qué ratusco! ¿No? Me mata. Ni melón ni hostias. ¿Quién sube a las ratas? Si se puede saber. Ahora, si te ponen un 50-50 adelante, la verdad es que el melón ni siquiera te protege entero. Pero bueno. Creo que lo voy a hacer. Miedo a los escorpiones en primera posición. Pero como ya digo, la gente ha empezado a mover al escorpión de sitio. Para que no te lo esperes. Sin embargo, no es mala cosa de todas maneras. ¿Cómo es posible que no me den a las mascotas que necesito? Un mono, la verdad es que sería lo único. O chocolate. Lo único que realmente necesito. Nada más que peces. Nada más que peces. Podemos volver a cambiar al chili, pero ya me quedo como estoy. Nada. Oye, pues nada. Que me estoy chetando al pez. Sí, pero ya estamos en mortal. Ya nos matan. A ti no te conozco. Tú no me has luchado antes contra ti. Dios, claro. Qué pedradas mete la hostia. Cuando muere eso, hace su ataque. Entonces mete unos pedruscos que te mueres. De todas formas, tenemos a tres personas chetillas. Ahora, todo el chocolate que no viste antes. Aquí lo tenemos. Es muy tarde para este mono, la verdad. Pero ya... ¿Por qué? No. Esto es al... Esto es en la batalla. No funcionaría un tigre detrás de un pingüino. Pero bueno. No es malo. Ahora supongo que vamos a comida. Empecemos a chetar al buey, si puede ser. Honestamente. Tenía otro mosquito aquí. Podría chetar a mi mosquito. Da igual. No hubiera... Tres... Tampoco... Chetar al mosquito tampoco vale para mucho. ¡Uh! Estos 20 más de ataque. En la primera hostia que meten. O sea, que estos van a reventar culos. Aparte, perro mosca. Con gallina. Qué divertido. Todo. Menos mal que nuestro apellido revienta. Pero aún así no va a ser suficiente. Menos mal que tengo... Las armaduras... De melón aquí atrás. Te voy a ganar. Pero va a ser mucansino. Porque eres mucansino. Aunque ese perro me ha quitado la puta armadura. Gracias, Chili. Ganamos. Bueno, empata. Ganamos. Gracias al Chili y la oveja. Jódete. No me lo puedo creer. Falta una victoria para las 10 victorias. ¿Será posible? 20 de ataque extra para alguien en alguna ocasión. Se lo podría dar al pez. Pueden ocurrir dos cosas. Que delante tengan... Un escorpión. En cuyo caso... Necesito mi armadura de melón. Puede ser que tengan a alguien... Con armadura de melón. En cuyo caso... El filete... Básicamente... Nulifica esa armadura de melón. Son 20 de ataque más en el primer ataque. Por lo tanto, me tenemos una opción que te mueres. Al primero que esté delante. No se lo puedo poner al mosquito. No se lo puedo poner al... No se lo puedo poner... Que por cierto... ¿Para qué coño le puse armadura de melón al principio? Si ya... Va a ganar armadura de melón. Ah, porque también ganaba dos de ataque. El pingüino ahora mismo está así bien. Porque me gusta que... El ataque en área es muy bueno. No lo parece, pero es muy bueno. Porque suelen tener detrás a alguien que buffa o algo así. Y sobre todo para quitar armaduras de melón. Voy a ver si me salen animales. Creo que... La configuración que tengo tiene lógica. El gorila, sin embargo, sí que es bueno. Pero cuando le hacen algo de daño... Saca una vez una armadura de coco. Que esa sí que es invulnerable a todo. Tenemos cinco. Podemos hacer dos re-rolls. Scorpion, no. Esta vez no. Tenemos otra armadura de melón. Algo de comida me hubiera gustado, la verdad. Aquí, hagamos lo que hagamos. Esta es la última partida. Tenemos una de vida y tenemos una de victoria. Ganemos o perdamos. Vamos para allá. Literalmente, no quiero ni ver lo que hay en la tienda. Porque nada más que me das mierda, cabrón. Aunque el filete ese es tan tentador. No me dan las mascotas repetidas. Pero bueno, tenemos todos a nivel 2, más o menos. Eso es bueno. ¡Ea! También podríamos empatar. Eso es cierto. Se puede empatar. Es raro empatar en las últimas partidas, pero... Se puede. ¿Sabes qué? Esos 20 de ataque extra hubieran sido buenos. ¡Sobrevivimos! ¡Toma! Vale, esta está ganada, yo creo. Estaban dependiendo de que su serpiente tuviera a alguien delante fuerte porque lanza daño aleatorio. Hemos ganado. Esperaba otra cosa. No esperaba armadura de ajo a estas alturas, la verdad. No tiene mucho sentido una armadura de ajo. La verdad es que contra un ataque 50 sobrevives dos ataques. Pero yo he sobrevivido tres, así que... Que te den. ¡Cien punticos! Lo cual casi me da para comprar en el fondo de pantalla. Que me voy a comprar este que tiene este otro. ¡Maravilloso! Mira la primera victoria que se haya visto de esto. Y hemos empezado como el culo esta partida, pero guardé los patos, luego chete a la gente con los patos y eso está cheto también. Más peces siempre, más mejor. Y estoy pensándome si vender esto para chetar a mis dos peces. Puede que lo haga. Mono y pingüino no me fallan nunca, macho. Sobre todo el pingüino. Parece que no. La gente prefiere mono porque te cheta al de adelante. Y el de adelante es el que va a hacer tu daño. Pero pingüino te cheta a más gente. Tener solamente a un DPS tampoco está bien. Hay que tener muchos. Hay que tener dos o tres. Perfecto. Somos los culos amargos. Ah, a ti ya te han chetado, eh. Pues nada. Con la foca. Perdemos esta. Qué cosa más interesante y qué bizarra. Esto es un poco suicida, pero lo voy a hacer. Véndeme. Cheta a los dos peces. No tienes a otra gente que chetar. Véndeme. Cheta a los dos peces. Véndeme. Cheta a los dos peces. Más vida para mis peces. Gracias. Y ahora... Podríamos poner un mosquito en esta configuración. O una foca para que chete a uno de ellos. Sí, ¿por qué no? Ok. Ocho o tres. Es una cosa normal y razonable. También podría haberlos guardado para fusionarlos después. Pero que le den por culo. ¿Podemos para qué? Ir a lo... Hacer algo sensible pudiendo ir a lo loco. No, tenía que haber congelado ese mosquito. Bah. Ahora iba a empezar a haber mascotas de nivel 2. Patos. Está yendo a patos. Y mosquitos. Ya va a tener alguien de nivel 2. Eso es lo mejor que podía tener. Tres mascotas y luego patos para mejorar la tienda. ¿Dónde te has puesto el sombrero, pez? Explícamelo. Lástima que no puedo usarlo para nada. A ti no sé para qué te congelé. La verdad. Erizo. No hemos ido nunca a Erizo, yo creo. Cuando lo matan, hace dos de año a todo el mundo, incluyéndome a mí mismo. ¿Hay alguna configuración con la que eso puede ser útil? Pero no ahora mismo. La parte... Es bueno contra gente que invoca. Porque invocan cosas de 1-1, 2-2. Lo cual el Erizo se los carga. Lo que pasa es que, claro, te quita vida a tu equipo también. Tengo bastante vida. Hacemos una de Erizo. Es tentador, pero es... No tengo nada que combine con el Erizo. No, lo puedes poner en última posición. Aún así, el meme es poner a gente detrás suyo que cuando le pegan se cheta o ataca al enemigo y cosas así. No, no Erizo, no. Lo siento, pero no. Más dinero. Pero podríamos tener más dinero. Sí, más dinero es más mejor. Y ataca más fuerte, pez, que ya atacas... Bueno, atacas con 3 nada más, pero tienes un quintal de vida, que es lo único bueno. ¿Qué gente? A caballo no pasa nada. No tengo nada de miedo. Hemos ganado. No podemos perder, básicamente. Ese caballo está más fuerte de lo que esperaba. ¿Por qué tiene 6-4 ese caballo? Si es de nivel 1. ¿Cómo has chetao un caballo? ¿Quién chetao un caballo? Nadie ha chetao un caballo. Aún así, ya has perdido porque es un caballo, pero... Erizo, deja de insistir. Gracias por chetar a mi mejor unidad. Es que es tentador. ¿Sabes lo que molaría un pez? Vamos a hacer un par de cosas. Esto. Chetame a mi pez, por favor. No veo por qué no. Ahora. Erizo. Lo voy a hacer. Lo tengo que hacer. Estoy obligado a hacerlo. Y luego poner a esto. En el siguiente turno. Aún así, aquí detrás. No me matas a nadie realmente. Guay. La coña es que, cuando esto ataca a todos mis aliados, también lo que va a hacer es que va a chetarme al papagayo este. Al avestruz. Así que... Si me dan un pez globo, podemos tener una combinación interesante. Tampoco me importaría un nivel más al pez y eso para que me den mascota de más nivel, pero bueno. Esto es suicida. Ya ganamos la anterior, ahora vamos a empezar a hacer locuras. Tú sabrás a quién campeas. Yo no quería. A mí me han obligado. Y ya está. El mosquito básicamente se suicidó por atacar a mi erizo. ¡Hostia! Armadura de ajo más pavo más erizo. Quiere decir que solamente le quitan uno de vida y se cheta dos de ataque. Interesante. ¡Hostia! Esto es muy interesante. No, prefería este. Tenía que haberlo hecho al revés. Al principio del combate hacemos 5 de daño al enemigo que tenga menos vida. Lo podríamos meter aquí en su lugar, pero ahora mismo cada... Como la foca ha subido de nivel, cada vez que metemos a otra foca nueva, en lugar de darle uno de uno a un aliado, le da dos, dos. Pero tampoco es una superventaja. Y el delfín tiene 6-4. Vamos a campear. Hemos decidido que vamos a campear en esta partida. Y eso es todo. Eso es todo. Si subimos de nivel al erizo, en lugar de hacer dos de daño, vamos a hacer cuatro de daño. Es un poco arriesgado. Alternativamente podemos meter dos erizos. Alternativamente podemos meter... A un buey detrás del erizo, porque el erizo va a morir, va a atacar. Y después de atacar, pues entonces es cuando me cheto. O sea que no pierdo esa armadura de melón. Y el erizo también es muy bueno, porque cuando el erizo muere, quita armaduras de melón a todo el equipo contrario, básicamente. Ahí está la coña también. Pero eso ya es para cuando estás más avanzado la partida. Creo que no vamos a ir a buey. Ahora, la idea de dos erizos está ahí, ¿eh? La idea de dos erizos está ahí. No he dejado de lado la idea de poner dos erizos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Buen campeo, aunque era tontería. El pato no hacía nada en ese equipo. Sube algo. Ese pez estaba muy mamado. Está subiendo a su gente en lugar de comprar erizos de forma aleatoria. Vaya, qué cosas. No lo he usado yo nunca realmente. Tal vez podríamos ponerlo delante de la jirafa que va a darme más ataque y todo eso. Me lo dejo como un quizá. Compra, vende y cheta a dos aleatorios. No chetes a la jirafa. La jirafa no sirve para nada. Aún así. Un erizo. Mata al otro erizo que hace otro ataque más. O sea que a lo loco. Vámonos. Sin frenos. ¡Ay, mierda! La jirafa cheta a los dos de adelante, no al uno de adelante. Eso lo cambiaron, creo. Así que tengo que cambiar esta configuración. Tengo que cambiar la configuración. Lo de los dos erizos no funciona. No iba a funcionar de todas formas, pero por otra parte... El cisne muere. O sea que sí que va a funcionar. Vale. ¿Sabes qué? Sí que hubiera sido un momento de poner... Hola pingüino, tú otra vez aquí. De poner al pollo. ¿Con vino? ¿O vendo? Combina. Que es lo peor que puede pasar. Vamos a ir al pollo. Y vamos a chetar a nuestro pollo. Primero para que no se muera. Segundo para que... Suba de nivel y eso mejor. Y podría haber comprado al... Al castor primero, la verdad. La verdad es que sí. No sé por qué tantas jirafas hay hoy, pero me parece bien. Si tuviera... La verdad es que... Lo que estaba buscando aquí era un... Un... Un pez globo, pero bueno. No mucha gente con poca vida, pero nos hemos cargado uno. Así que algo es algo. Ovejas, porque... Muero. También. ¿La gente le sale súper temprano a los monos? A mí no. Estamos en mortal porque ya perdemos tres de vida. A buenas horas, manga. ¿Verdes? Esa vaca es muy buena. Pero querría decir que no vamos a ir a erizo. La vaca me da comida gratis y comida gratis es gratis. Y querría chetar a mi pollo. El... El papagayo este no quiero quitarlo porque se beneficia del erizo, pero una vez que quita el erizo ya no se beneficia de nada y entonces ¿para qué hemos hecho tantas tonterías con el erizo? ¿Para qué hemos hecho tantas tonterías con el erizo? Es una buena pregunta porque ha sido porque sí. Pero bueno... Alternativamente... Podemos cambiar... La configuración esta. Mejoramos a nuestro pollo. Vendemos a nuestra vaca. Ni siquiera voy a vender a nuestra vaca. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Lo siento mucho. He vendido mi arma al diablo, pero dodo pavo. Esta es la combinación que está cheta. La jirafa cheta al pavo y a la gallina. El pavo... El dodo luego cheta a la gallina de nuevo. La gallina al morir invoca otra gallina. Eventualmente invocará dos y tres. Con un poco de suerte si me salen más gallinas, claro. Más pollos de estos. Pero bueno... No sé si va a ser un poco tarde para hacer esto. Sobre todo si me lo campeas. Gracias a eso el ataque se lo acaba dando de todas formas. Mucha armadura de melón veo yo por aquí. Estamos un poco jodidos. Menos mal que sobrevivo. Mato. Y empatamos. Me sirve el empate. Literalmente porque si no muero. Ahora es cuando tenemos que empezar a escalar. ¿Dónde están mis pavos? Aquí está un pollo técnicamente. Mejoramos a nuestro pez. Hay que confiar en el pez. Siempre hemos confiado en nuestro pez. Ahora sales. Pez globo. Ahora sales. Me hubiera venido bien antes cuando tenía erizos. Porque cuando le pegan hace dos de daño a un enemigo. Y así. Y así. Y así. Si le chetas de vida imagínate. Y tienes erizos por ahí dando por culo. Es entretenido. Esto nos hará falta. Otra vaca pero ahora mismo no tengo hueco. Sobrevive esta ronda también por favor. Sobrevive esta ronda también. A lo mejor me libro del mono ¿sabes? Y voy a chetar al pollo. Vale. Matamos al primero porque tenemos cinco de ataque extra ¿verdad? ¡No! Estamos jodidos. Estamos jodidos. Un turno más. Un turno más. Teníamos al pollo que en lugar de sacar a un pollo saca a dos pollos. Y con la vaca lo hubiera chetado más. Hubieran sido pollos de 20 y pico de ataque por lo menos. Pero nos ha costado empezar una lástima. Ok. No veo. ¿Por qué no? Literalmente esto es de lo mejor que me podía haber salido. Muchas posibilidades para en el segundo turno tener tres animales repetidos. Tener dos patos mínimo. Cojonudo. Esta partida va a estar cheta. Así que vamos a ser los perritos inocentes. Y no vamos a utilizar a ningún perro. Nadie se lo esperará. Creo que ganamos. No. Por la... No. No sé qué digo. Si además invoca. Más patos y más peces. Sí. Por favor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Te digo más? Cambia de sitio. Delante pon al que está con más vida. Gracias. Y luego tres cerdos que podrían ser compra-venta. Pero no vamos a ir a compra-venta. Así además que te den por saco. Esto es literalmente prácticamente lo ideal. Real que nos podría salir. A lo mejor los dos primeros combates los perdemos. Pero después de eso ya no... Te voy a decir yo que... Que no vamos a perder nada. Posiblemente. Pero seguramente me van a dar al peor animal de nivel 3 que se haya visto. Ya verás. Empatamos. Lo cual tampoco está mal. Curiosos dodos. Interesantes dodos. ¡Camello! Me gusta todo. Me gusta todo porque tenemos mucha combinación interesante aquí. Mira. El camello. Cuando le hacen daño, cheta a la persona que tiene detrás. Vale. Nuestros dodos. Le dan ataque al de adelante. Nuestra hormiga. La matamos. Cheta al pez. Curioso. ¿Combinamos a los dodos? La verdad es que no. Porque esto va a hacer que este dodo tenga 8 y este tenga... No sé quién va a pasar el ataque a quién. Pero me quedo como estoy. Va a ser interesante ver quién da el ataque a quién porque no lo sé. ¿Cuál es el orden de cheta al ataque? Ok. Lo hacen al momento. Lo hacen a la vez. No cheto el doble de ataque al pez. Pero aún así, ese pez está mamao. Si pudiera hacer que el orden fuera distinto... Y que este se chete y luego chete al otro, sería cojonudo. Compra-venta. He pensado que no. ¡Pavo! ¿Podría funcionar? Ahora mismo esta sería la configuración. Ya que no van a chetar doblemente... Que cheten cada uno a uno. O también... Me merece la pena fusionarlos. La verdad es que me merece mucho la pena. Pero a quién cheto. ¿Vamos a tener que ir a comida? De todas formas, la verdad es que sí. O sea que... Más vida es más mejor. Esto tiene posibilidades. Ahora, por cierto, el dodo da el doble del ataque. Al de adelante. El doble del ataque. Por eso van a enrefear al dodo, porque eso es demasiado. Oh no, sobrevive un ataque. Me cheto más todavía. Lástima que no tiene mucha vida. Tenemos que buscar alguna forma de darle vida. Imagínate si fuera una gallina y después de morir, básicamente vuelve a la vida. Es el momento de los dodos, aparentemente. Necesitas vida. Mucha. Y esto también. Y a lo mejor incluso este turno te pongo esto porque lo necesitas. Más conejo. Pero no voy a comprar conejo porque lo que necesito es darle de comer para aprovechar al conejo. Por favor. Necesito estadísticas. Necesito vida con este pavo. Sí, es un cañón de cristal. Por eso hay que darle vida para que sobreviva y eso. Es lo que le hace falta. 18-10. Decente. 19-12. Mejor. Un canguro honestamente me hubiera molado más. Pero bueno. Porque así cheto al de adelante si me sale un mono. Pero ahora mismo quitamos lo que queremos. Y un poquito más. El problema es que como ya digo, morimos demasiado rápido. Hace falta vida. Mosquitos. He pensado que no. Otro camello. He pensado que sí. Dame vida. Cojonudo. Literalmente a los dos mejores que me podías dar. Canguro-camello es una muy buena combinación. Porque el camello ataca. Se cheta al canguro. Cheta al de atrás, que es el canguro. Sin embargo, ya tenemos aquí el dinero invertido. Y necesitamos más comida. Podríamos poner el canguro detrás del papagayo, pero... Pero necesitamos al dodo. Y creo que vamos a ir a comida por el momento. Comprar miel para el conejo. Sí y no, porque el conejo no se da vida a sí mismo, creo. Me parece que en el parche sí que se va a dar vida a sí mismo también, cuando coma. Lo cual va a mejorarlo, porque ahora mismo no es tan tan bueno como podría ser. Por favor, sácame gente que me quita poca vida. Vale, que me vas a quitar un poco más, pero me quitas uno de vida con cada ataque o dos. Literalmente me da igual. ¿Me estás dando de comer? ¿Me estás dando de comer? A ver, me estás chetando. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? También se está chetando su perro. Pero me estoy chetando más yo que su perro. Claro, que todo eso que hemos hecho, a lo mejor un... Un... Comida en lata. ¡Uuuh! No, no voy a cambiar, no voy a cambiarlo. Vamos a comprobar, pero de verdad creo que la miel no funciona para el propio conejo. El conejo no se da de comer a sí mismo. Vale, nada, lástima. En el siguiente parche creo que sí. Creo que sí. Esto también me viene bien. Ojonudo, además. ¡Uuuh! ¡Uf! 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 Hacer el cambio. Ahora mismo todavía no. Todavía no. Pero... Podría ser interesante. El pez realmente no está haciendo nada ya, pero en su lugar tampoco puedo poner nada. Podría poner un gusano, pero entonces ya no voy a dar de comer a la gente que puede escalar. Sino que solamente escalaría al gusano. Así que no lo voy a hacer. ¿Y a quién pongo el lugar del pez? ¿Puedo hacer un reroll? Tampoco me han dado nada distinto. Vendo al pez, meto al pollo este que ahora mismo no va a hacer nada de nada. El pollo este ahora mismo está de adorno, pero lo voy metiendo. Ya he calculado mal porque tenía... Podría haber hecho otro reroll más antes de comprometerme. Un delfín hubiera sido mejor, pero mira. También podría haber tirado la comida en lata y así mejorar al... A futuros animales. Bueno. No sé yo esta transición. Hostia. Esto no es tan bueno. Porque no vas a ganar nada en este turno. Esta está ganada. Pero poner armadura de melón a un papagayo no vale de nada. Porque tienes que recibir daño para que funcione su habilidad. Si tuviéramos algún animal de nivel 3, el visón es muy bueno porque se cheta. Simplemente porque tengas algún animal de nivel 3. Voy a hacerlo. Ah, por cierto. Congelo esto por si pierdo. Esto lo necesito. Aunque vayamos con 4 animales como los locos. Eso es demasiado necesario ahora mismo. Podría ser canguro. Podría ser... Otro conejo, definitivamente. Y vamos a ver. Luego no me convence ninguno de esos animales para comprar en el juego que tengo. Esta va a estar jodida. Uh, esta va a estar muy jodida. ¿Funciona loro detrás de gallina? ¿Y generas dos gallinas, básicamente? Sí, ese loro es una gallina, míralo. Con mosquito además, qué mamón. Pero yo también tengo mosquito. Así que no has hecho nada. Hacemos esta partida y puede que otra y cambiamos de juego, por cierto. Que estoy aquí obsesionado. ¿Sabes qué? Si cojo dos conejos... Un momento. Sí. Va a ser... Va a ser igual que si los hubiera fusionado. No te voy a mentir. Porque da dos de... Mida. Bueno, no está mal. El dragón no lo hemos usado nunca. Cuando compras una mascota de nivel 1... Básicamente es como lo del perro de compra-venta, pero con mascota de nivel 1. Pero cheda a todos los aliados. Entonces eso es muy bueno también. No perdimos, o sea que... Te voy a dejar congelado. Tenemos 9 de vida. Perder sería una cosa buena. Si no vas a subir de nivel, ¿por qué lo he comprado siquiera? Podría haber comprado un cocodrilo, que por lo menos al principio del combate... Le atacamos a alguien aleatoriamente. ¡Qué tonto! Oh, no estoy a lo que estoy. De hecho, lo podría haber congelado. Es una buena mascota que tener. Ajo para todos. Estoy pensando en dejar el juego para meter el... Al... Al caracol, pero es tontería. Mientras no muera esa gallina antes de atacar... No pasa nada. Uf, cuánta vida. Uf, estamos perdidos. Perdiditos. Pero, ¿sabes qué? Oh, no. Hemos perdido. Hostias, qué vaca. Cómprame. Cheta a todo el mundo. Véndeme. Chétate tú. Aquí hay muchas cosas que hacer. Demasiadas. Congélame, porque la verdad es que esto es preferible. Chétate. Chétate mucho. Ahora te vendo. Y ahora te compro. Serpiente es muy buena. Cuando el enemigo de delante ataca... Cinco de daño a un enemigo al azar. Ya sé que vamos a poner nuestro hueco, por fin. Y esta vez sí lo he congelado. No como antes. Pero sigamos yendo con cuatro, como los locos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Te comes a un mamut? Ah, chetas a todo el mundo. Tiene sentido. Tiene sentido. Aún así, creo que va a ser demasiado tarde. Mi pollo está roto. E imagínate que fueran tres. En lugar de dos. Cuando muere. El cocodrilo es tentador, porque... Realmente este dodo tampoco va a atacar tantas, tantas veces. Pero no. Mételo, mételo. Y armadura de melón, sin duda. Para que mejore mi... Para que ataque esto dos veces mínimo. Ahora, dame un pollo. Eso no es un pollo. No es malo, pero no es un pollo. Y esto tampoco. La foca... Tampoco sería mala idea cambiarla por la serpiente. Porque la foca, cuando le das de comer a ella... Primero el conejo le da más vida. Segundo, le da 1-1 a todos los aliados. Es una forma de escalar. Pero es una forma lenta de escalar. Pero le das de comer a ella. O sea que, de todas formas, ella gana cosas. Pero por ahora... He pensado que no. También podríamos meter un mono. Sea como fuera, este turno va a ser así. Voy a congelar al mono. Porque al fin y al cabo quiero que mi camello aguante bastante. Para chetar más al de atrás todavía. Así que... Mono. Mono nunca falla. Mono por conejo. No, porque al fin y al cabo quiero... La comida es buena. Congela el melón. La verdad es que sí. Porque estoy yendo todavía... No, ¿sabes por qué estoy yendo todavía con armadura de ajo alante en lugar de con melón? Porque tiene que recibir daño para darle ataque al de atrás. Si no, no funciona. Hola, soy un pavo enorme. Uso un pollo. Mierda, tiene armadura de melón. No vale. Gracias, serpiente. Ponk. Ponk. La serpiente es muy buena también. Es que la serpiente es buena. Ocho victorias sin habernos dado cuenta. Hostia, esto es muy... Esto es bastante troll. Si ponemos a un loro detrás de la serpiente, cada vez que ataque este, ataca dos veces, dos pedradas de cinco, que no es despreciable. Sin embargo... Puede que se haya acabado la hegemonía de la comida. No estamos dándole de comer tanto a la gente. Hace falta un mono. Espérate. Antes de cambiar nada. Un mono y qué más. Porque a lo mejor cambia los dos. Lo primero es lo primero. Eso es importantísimo. El leopardo. Hace 50% de daño a un enemigo al azar. No merece la pena. En principio... No le estoy dando tanta comida a la gente. Vamos a darte melón a ti. Y un poco de vida. No cambies de sitio. Te vendo, compro al mono. Podría haber hecho un par de rolls antes, pero bueno... Más experiencia para el dodo. Es una locura porque da el triple de ataque. Este pollo se convierte en Jesucristo. Y así me quedo. Por ahora. Mirar. Esperar. Voy a quitar el autoplay un segundo. Paso por paso. Este pavo va a... Joder. Pavo, mosca. Pavo, mosca y pollo. Y además tigre detrás. Tigre hace que esto haga la habilidad dos veces. Y esto hace que reviva. Lo cual es un poco tontería. Pero va a haber más moscas. Este combate va a ser muy pesado. Muy pesado. Porque este pavo le va a dar 3 más 3 más 3. O sea, todo lo que invoquen. Dos veces. O sea, 6-6. A todo lo que invoquen. Y además las moscas invocan... Van a ser 5-5. O sea, van a ser 3-2-2. Que van a ser... 5-5-8-8. Y esto, cuando muera. En lugar de sacarme dos pollos de 14-1. Van a ser dos pollos de 20 y pico-1 o algo así. El problema es que... Yo tengo también una build muy cheta. Porque este pollo... No va a tener 15 de ataque. Va a tener... 35 de ataque. Y cuando muera también. Y además... Mira lo que va a pasar. Ahora son 37. Me sacas un autobús que va a chetar el pavo. Ahora es un 11-11. Vas a morir las... No, no muero porque tengo la armadura. Así que no muero. Me ha quitado un poquito de vida de atrás porque hace ataque en área. Tiene un chili. Pero ahora... Tengo 39 de ataque. Sacas una mosca. Nada. Ahora sí voy a morir. Ahora muero... ¿Mueres tú? Yo no muero. Perfecto. Saca dos pollos con 14 de ataque. Que en realidad es mentira. Pues son 20 de ataque. Y entonces sí muero. Una lástima. Pero no pasa nada. Porque yo también quiero ser popular. Saco dos 39s. Lástima que... Destrucción mutuamente asegurada. Nuestros pollos se matan a sí mismos. Ahora, me da igual. Tengo armadura. Mueres tú. Pero he matado a una mosca. ¿Quién le importa matar a una mosca? ¡Ah! Pero empiezo a campear. Tú mueres. Yo no muero. Pero resucitas. Porque tienes resucitar. Aparte sale otra mosca. ¡Qué listos somos! Toda la mosca. Pero ahora estás repitiendo la mosca. Tú eres tonto. Así que tú mueres. Yo no me entero. Y te campeo. Esa mosca no existe. Fantástico. ¡Oh! Otra mosca. Ya ves qué interesante. Ahora te vuelvo a campear. Fantástico. ¡Oh no! Me has matado esta vez. Si ha llegado un personaje interesante. Pero te campeo. ¡Ay! ¡Qué lástima! Otra... Me quita la armadura. Eso es una putada. Pero da igual. Porque él muere. Y yo, el mono. Se queda mirando cómo ocurría todo el combate. ¡Qué interesante la build de mosca! Pero aún así tenemos nueve victorias. ¿Podríamos repetir la jugada? Dodo, ¿qué opinas de la situación? Ahora haces el triple de ataque. ¡Oh Dios! La mosca. Todos locos. No me sirve de nada la mosca. Literalmente. En mi equipo no funciona esa mosca. Pero... No voy a vender ese mono. Por Dios. El mono me está chetando al camello. Cuanto más aguante el camello, más cheta al pollo. Realmente me da vida. Y quiero esa vida. Porque lo que le falta es vida. A mi camello. A mi pollo. ¿Cómo de comprometidos estamos con esta build? Aún tenemos dos vidas. El mono no va a atacar. El mono no sirve para que ataque. El mono sirve para nada. El mono sirve para antes del combate chetar al de adelante. No tengo por qué chetar a ese mono. Tenemos que depender de los tres de adelante, como siempre. Y este, si puede hacer cosas, pues bien. Necesitaríamos... No lo sé. Podríamos cambiar a serpiente por cocodrilo. Y quitar al último personaje de atrás. Si es una build de moscas, esto es súper valioso. Porque nos hubiéramos librado de la mitad de las moscas. Pero si tiene algo, una build como yo, con un mono detrás que no está haciendo nada, pues el cocodrilo tampoco vale para mucho. Y ahora mismo tengo demasiado cheta a esa serpiente. Necesitamos comida. Es básicamente lo que quiero llegar con esto. Queremos comida. Y a lo mejor otro camello. Te voy a decir una cosa. Creo que a mí merece más la pena mejorar al camello. Vamos para allá. Por favor, camello. 24 de vida. A ver si aguantas dos o tres ataques que chetes un poquito al de atrás. Es más val... ¡Oh, Dios! Pero también puede haber un 50-50 perro. Eso también puede pasar. Ahora sí lo voy a poner en automático. Y... 50 de vida. Creo que me gana. ¿Pero tengo muchos pollos? Me gana. Si hubieras campeado al otro. Si solamente hubieras campeado al otro. Ahora sí que estamos en mortal. Esta es la última partida. Háblame de... ¡Oh! El mono solamente va a chetar dos. Dos a uno. Adiós, mono. Cómprame. Véndeme. ¿Pongo una mosca para tocar los huevos? Me guardo un chili. Porque un chili podría ser interesante. Pero el problema es que no puedo comprar algo y un chili también. Espérate. ¿He visto la luz? He visto la luz. Esta es la huil. No la mosca. Comprar un mamuz que cuando muera me va a chetar a todos los aliados 2-2. Y encima le pongo un chili. Para que si está el escorpión por aquí y por el principio le joda vivo. Esto, primero, es tecnología anti-escorpión. Porque es una unidad que quiero que muera. Así que que me salga un escorpión y me mate. ¡Oh no! Me has matado. Ahora soy más fuerte. Y encima ataco al segundo. Que puede que sea una unidad débil. No suelen serlo, pero ojalá... Si ha escondido el escorpión en la segunda ranura en lugar de en la primera, le jodo vivo. Si no, pues la hemos liado. Pero vamos a ver, que sea lo que Dios quiera. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿No tiene escorpión? Es que el escorpión hay que tenerle miedo siempre. Primero. Esto va a funcionar. ¿Sabes por qué? Porque es tecnología anti-melón. Voy a morir. No pasa nada. Pero le jodo el melón a este. Así que creo que esta está ganada. Creo que este combate está ganado. Qué bonito tu melón. Sería una lástima que alguien te lo quitara. Ah, no, pero le das 50 al de atrás. Claro, espérate. No está tan ganado como yo pensaba. Pero mis dos pollos ahora son 50. Está reñido. ¡Buen campeo! ¡No, melón! ¿5? Hemos ganado. No había fijado que el último era el del melón. ¡Uf! Por los pelos. Pero ese chili ha merecido la pena. Hemos quitado un melón. Ojalá hubiéramos quitado dos melones. Hubiera sido cojonudo. Pero también se puede poner un melón delante. Dos victorias seguidas. No me lo puedo creer. Podemos cambiar el fondo. A uno ligeramente más volcánico. Tontuno. También. Voy a cortar ya, definitivamente. Esta partida se alargó un poco más de lo que esperaba. Hay logros en el juego. Que podríamos intentar ir a hacerlos alguna vez si volvemos a jugar a esto. Que seguramente, porque es adictivo. Las pegatinas estas, los logros te los dan por llevar a una mascota a nivel 3 en una partida. Y la pegatinita esta de aquí abajo. El símbolo en el que estoy ligeramente delante. El símbolo ese que está en la hormiga. Es de haber ganado. Como por ejemplo ahora con un dodo a nivel 3. Llegar a 10 victorias con ese personaje en nivel 3. Y ahora mismo lo tengo con el pez, con el dodo y con la hormiga solamente. Porque son cosas a las que... La verdad. No te voy a mentir. No he ido tanto a dodo. He ido hoy a dodo. Pero no suelo ir a dodo. Pero la verdad es que funciona, maldita sea. No me extraña que lo vayan a nerfear. Y aún después del nerfeo no va a ser malo. Porque el nerfeo es... En lugar de darle a un aliado todo su ataque, le da la mitad. Y luego cuando subes a nivel 2 le da todo su ataque de nuevo. Y luego doble de ataque. O sea que tampoco es un nerfeo tan grande. Lo que van a nerfear es al pollo. También. Porque la combinación dodo-pollo está muy cheta. Y es lo que hemos usado. Y está claro que está cheto porque hemos ganado. Y si ganamos es porque está cheto. Efectivamente. No sé dónde está el pollo. Pero si lo hubiéramos subido a nivel 3 hubieran sido 3 mascotas. El pollo lo que va a hacer es que en lugar de darle a sus pollicos. En lugar de darles todo su ataque, le va a dar la mitad del ataque. Lo cual es razonable. Porque es demasiado cheto básicamente tener un personaje. Que le chetas solamente a él. Y básicamente está chetando a 3 o a 4 personajes. Dices, hombre. Una cosa que esté bien. Porque tener una mascota 50-50 que luego son 2 hijos o 3 hijos que son 50 de ataque también. Dices, hostias. Pues ya está. No me digas más. Pero bueno. Lo dejamos aquí. Otro día volveremos seguramente a jugar. Y a lo mejor compro las mascotas de pago, la verdad. Son 5 pavos y cambian bastante la jugabilidad. Ya que son... No, comprar no. Perdón. No, Steam. Quería ver las mascotas. Quitan algunas mascotas del normal. Algunas las conservan. Y cambian bastante la jugabilidad. Algunas de estas mascotas son bastante diferentes. Sobre todo las del principio. Tienen cosas como si comes comida chetas a la tienda. O le das uno de ataque al de la izquierda del todo. O sea, al último. Y cosas por el estilo. Pero bueno. Lo dejamos aquí. Otro día más. Como ya digo. Mañana no va a haber live stream. Pero pasado puede que sí. Pero ahora vamos a cambiar a Pokémon Iberia. Venga, se acabó. Ahora nos vemos. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.